hola a todos que tal como estáis espero que muy muy bien familia el día de hoy tengo un tutorial y es como no podía ser de fiesta que ya tenemos aquí nochebuena navidad pues bueno aquí tenéis un ahumado azul con mucho glitter mucho blog que sé que os gusta mucho abajito la quinta descripción os dejo todos los productos pulsados por si se interesa y toméis nota si eres nuevo no te olvides suscribirte a este canal de guapos y guapas no olvides darle un abajito a darle a la campanilla para que te llegue cada semana tu correo no te perdes ninguno y nada más espero que os guste mucho aquí entra el vídeo y como podéis ver ya tengo un ojo listo y en este lado aquí no tengo corrector lo vamos a poner cuando haga la partida de arriba del smokey eyes así que bueno vamos a empezar siempre con un primer o prebase voy a usar este de tart shape tape este es bueno mi corrector favorito y es el tono light neutral voy a aplicar un poquitín lo vamos a difuminar muy 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 bien y lo vamos a sellar con polvo voy a usar el de charlotte tilbury y lo vamos a sellar con cualquier polvo que tengáis para que las sombritas se deslicen muchísimo mejor voy a usar esta paleta de huda beauty es la rose gold edition tiene todos esos tonos de aquí y bueno como podéis ver la ha usado muchísimo voy a usar de color de transición este que se llama sandal hood es un marrón no muy oscuro quitamos exceso siempre lo aplicamos en la cuenca de afuera dirección para el interior mi recomendación cuando hagáis un smokey oscuro chicas es que no empecéis con un negro oscuro o tonos muy oscuros siempre iros de menos a más poquito a poquito le vais agregando más y más profundidad ahorita usaremos el tono henna es este de aquí es como un anaranjado terracota y este de igual manera lo vamos a aplicar de afuera para el interior en circulitos o así de para brisas que yo digo de lado a lado seguimos con este tono de aquí se llama coco coco ya es un poquito más oscurito vamos a ir dándole profundidad estoy estrenando las nuevas brochas que me compré de morphe no tienen números dentro de un estuche que me compré el culto beauty y la verdad difuminan súper bien y de la misma manera este nos lo vamos a aplicar donde se nos hunde el ojo en el pliegue del ojo para ir ya dándole esa profundidad que estamos buscando el día de hoy con este ojo ahumado aquí en la esquina donde acaba el ojo tienes que ir dándole toquecitos toquecitos para que vaya agregando el pigmento y después lo vais llevando para el interior si se puede chicas solo hay que tener un poquito de paciencia y difuminar mucho mucho volvemos al tono hena el orange de antes siempre quita pigmento chicas y difuminamos que se pierdan todos los tonos que habíamos aplicado hasta ahora entre sí ahora vamos con un azul es este de mac y se llama true the night es este de aquí muy bello me encanta y lo vamos a aplicar en lo que es el párpado a toquecitos vamos a usar esta es la brocha 228 s de mac y lo aplicamos en todo el párpado chicas asegurados de entre las pestañas que no quede ningún espacio sin aplicar y lo vamos a llevar hasta el lagrimal ahora voy a usar una brocha un poco más fina esta es la 2 2 1 de mac y lo que voy a hacer es no aplicar nada de pigmento simplemente este azul que hemos aplicado lo voy a ir difuminando aquí en el medio y irlo subiendo y que se junte con las otras sombras que hemos aplicado anteriormente y como son fiestas no nos puede faltar el brillo vamos a ponerle un glitter y este es de sephora es hay gritar en el número 2 blue bueno este viene en muchos colores este es uno de ellos el azul y es un gritar bueno mira 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 pura brillo pero brillo que ahorita vais a ver voy a aplicarle un poquito de fix plus de mac lo aplicamos en lo que es el párpado y vais a ver enseguida guau como brilla super bonito queremos brillar para fiestas queremos brillar me encanta limpiamos con agua micelar todos los restos que nos han caído de glitter y sombrita y ahora sí es momento de aplicar el corrector el corrector en el área de la ojera un poquitín blen 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 a difuminar y después de difuminar lo que es el área del corrector vamos a sellarlo con polvo vamos a usar este de charlotte tilbury y vuestra brocha favorita y a toquecitos sellamos en el lagrimal me voy a aplicar la sombra silver de l'oréal esta de aquí es en el número 757 y es un tono plateado super bonito para iluminar os lo recomiendo estos pigmentos son de la marca infalible de l'oréal muy económicos y muy buenos justo en el área del lagrimal para iluminar vamos a darle un poquitín más de brillo con este de aquí este es un glitter and glow de stila y este bueno os lo super recomiendo porque es un glitter super fácil de aplicar viene con suplicador así y vamos a aplicarlo encima del mismo iluminador que hemos aplicado ahora de l'oréal porque pues bueno quiero más glow más brillo voy a usar mi lápiz negro favorito col pencil de charlotte tilbury este de aquí este se llama rock rock and call así se llama y bueno nos lo vamos a aplicar en lo que es dentro de la línea de agua y con cuidado os recomiendo no poner el dedo directamente para que nos dejáis la marca y nos lo aplicamos este me encanta porque es súper cremecito y muy intenso y ahora usaremos la misma tono el coco el que usamos de arriba este de aquí abajo entre las pestañitas de lado a lado en jip-sack y no tengáis miedo aquí lo unéis con el de arriba y lo entramos hasta el lagrimal ahora aplicaremos el black trufo este de aquí es un negro intenso intenso y también a por debajo de las pestañitas vamos a ir dándole profundidad me aplicaré la máscara de pestañas de charlotte tilbury esta de aquí esta se llama full foot lashes de la raíz a las puntas chicas de pestañas postizas y yo me voy a aplicar estas de mia secrets es el número 120 estas se consiguen en una tienda de aquí de aruba mis 21 chicas las que viven en aruba nos repasamos un poquito los pómulos con el gula de benefit chicas ya vamos a terminar el rostro aplicamos un poquito de rubor de milani el luminoso este de aquí es súper suave me encanta bello bello iluminador no nos puede faltar el amresi de anastasia verbally hills nos lo aplicamos en nuestros pómulos 10 10 10 10 me encanta vamos a aplicar un poquito también en los hombros de perfilador de labios voy a usar el soar el soar de mac es de mis favoritos chicas si no lo tenéis pues tenéis que probarlo y ahora vamos a suavizar el look con este nude de aquí de mac es el retro matte softly rocking este de aquí este tiene un toque metalizado rosado súper bonito es como un rosado aperlado y ahora con una brocha plana sintética lo que vamos a hacer es limpiar las comisuras del labio esto va a hacer que se vea más limpio y más definido y por último setting spray vamos a usar este de urban decay este se llama old nighter este de aquí cerramos los ojitos muy bien y voilà bueno familia ya está aquí el vídeo de hoy espero que lo hayáis disfrutado muchísimo lo he dicho con mucho amor para todos vosotros y que toméis nota de los productos usados lo pongáis en práctica ya me contaréis que tal os va nos vemos la próxima semana con mucho más no olvidéis seguirme en mis redes sociales instagram por ejemplo marta cuya y me capa ya comparto muchísimo de mi día a día no olvidéis darle like compartirlo con toda vuestra gente y suscribirte si aún no lo has hecho os quiero muchísimo gracias por el apoyo y nos vemos la próxima semana con mucho más un besote chao chao